¡Hola amiguitos! Bienvenidos a su club de dibujos Arte Toon, donde aprenderemos a dibujar todas nuestras caricaturas favoritas. En esta oportunidad vamos a dibujar a Ditto, otro Pokémon. Y sin más que decir, empecemos. Este Pokémon es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer su boca. Acá vamos a hacer una línea curva, como si estuviéramos haciendo una sonrisa. Y con una salchicha. Y cerramos aquí. Aquí vamos a hacer como la sombra que tiene en su boca, en su lengüita. Y justamente arriba, vamos a hacerle sus dos ojitos, que son facilísimos. Un puntico. Y vamos a hacer un poquito más grande los punticos. Un puntico y el otro puntico. Ok, y una vez teniendo estos dos punticos, vamos a hacer su cuerpo que es como una masa. Como una, como una gelatina. Flexible. Así. Así, así, su manito. Y por último, aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es subrayar. Yo creo que este es uno de los dibujos más fáciles que he hecho. Pero uno de los suscriptores lo pidió. Y bueno, siempre complaciendo a los suscriptores. Hacemos así. Seguimos subrayando un poquito más. Un poquito más. Continuamos por acá. Inclinamos el lápiz para hacer el subrayado. Y ya está. Y para ponerle un poquito de color. Aquí lo tenemos a color. Espero te haya gustado. Si te gustó, por favor, regálame un like. Suscríbete para cualquier Pokémon. Pídelo. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.